Pablo lo ha dicho antes, estamos pendientes de que un juez diga si un señor puede o no puede ser presidente. Perdona, en una democracia eso no lo dice un juez, lo dicen los votos. Y ese señor en un estado de derecho tiene una cosa que se llama presunción de inocencia. Perdona, te he escuchado sin interpelar y ahora es mi turno de palabra. Perdona, en un estado de derecho hay una cosa que se llama presunción de inocencia. Y unos presos que son preventivos no tienen, no tienen ninguna sentencia ahora mismo firme por la cual se les puede privar... Pablo, esto no es otro canal de televisión, aquí nos respetamos, lo siento. Te he escuchado.